¿Qué no voy? ¿Quién lo pido? El loco Samuel, presidente de los estudios Calificando, Sánchez León de la Cuerda Nuevo guitarrita Loco ¿Qué haces? ¿Estoy ahí? Eh, Sánchez, oye ¿Tienes sonido el pichete? Sí, sí ¿Está bien? Escuchá, escuchá No, bueno, bueno, Sánchez León de la Cuerda Dame un trago que estamos en el escuadillo Un trago Otro listo Dame un trago Se puede chupar Yo, yo también estoy, ven yo Tony, Tony, vení, mirá Esto es una guerra de cuetis Tony, por acá Tony, Tony Mirá, mirá, mirá Tony Me falta una mina, mamá El más carajo El más carajo El más carajo Tony Me falta una mina nomás y soy Gardel Alta el culito Salude, loco, salón, que corto todo La última, la última, Tony Dame, dame Ven, chicos Sí, sí Hola Sí, sí No 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 No